Las lunas nuevas, las lunas llenas son momentos propicios para diferentes actividades, no sólo para la siembra, para la recolección, para la poda, para actividades agrícolas, sino también han demostrado ser momentos en los cuales las condiciones astronómicas, astrológicas propician la meditación, propician la transformación, propician una cierta interconexión entre los seres humanos para generar conciencia de tareas comunes y emprenderlas. Durante el año existen tres lunas llenas principales, de las cuales la que se aproxima, el Festival de Besac, ha sido celebrado como un momento de gran intensidad energética, propiciando la meditación de grandes grupos humanos que, unidos en un mismo propósito, ayudar a la humanidad, ayudar al planeta, ayudar a la expresión de aquello que conocemos como el plan de Dios sobre la tierra, nos pone en una situación de foco compartido, muy adecuado para manifestar esa necesidad. Los invitamos a que el próximo 26 de abril, a las 2 de la tarde, hora de Colombia, a las 9 de la noche, hora de España, nos unamos en muchos lugares del mundo, en muchos grupos de meditación, de trabajo, más allá de las corrientes espirituales o religiosas, más allá de los intereses personales, como una sola humanidad, y nos alineamos con el ejercicio de meditación compartida que entregaremos. Muchas gracias, los esperamos.